que somos los primeros a atacar. Los ejercicios incluyen defensa simulada contra amenazas aéreas, simulacros de guerra cibernética y una serie de otras maniobras. Esta operación conjunta destaca la sólida asociación estratégica entre Estados Unidos e Israel y su compromiso de defenderse contra la creciente amenaza iraní. Los ejercicios conjuntos también enviaron una señal a Irán de que los dos países están unidos en su oposición a sus acciones de agresión en la región. No me sorprendería si Irán ve la escala y la naturaleza de estas actividades y entiende lo que nosotros dos somos capaces de hacer, afirmó un alto funcionario de defensa estadounidense. Estos ejercicios fue llamado Uneporoc 23, el cual Patriotas va a emplear 142 aviones, 100 de los cuales provienen de los Estados Unidos. Esto incluye 45 aviones de combate, 4 bombarderos, 4 aviones de combate y 2 vehículos. Aéreos no tripulados, que estarán acompañados por 42 aviones israelíes. Además, 12 barcos de guerra también participan en el ejercicio. También supimos que durante las maniobras con fuego real se gastarán cerca de 180 mil libras, unos 81.646 kilogramos, de municiones. ¿Y tú qué opinas al respecto? Mis amigos, en esta otra noticia te traemos esta anécdota curiosa del Patriota en donde en una discusión con el presidente Trump, Kim Jong-un respondió al apodo del pequeño hombre cohete. Pues resulta que Trump le preguntó a Kim si sabía quién era Alton John, a lo que el líder norcoreano respondió que no, y el entonces presidente de Estados Unidos le explicó que la canción, Rocket Man, del cantante inglés le motivó a darle ese apodo. El exsecretario Pompeo informó que durante la reunión, el presidente Trump elogió cierta la canción, a lo que el líder norcoreano respondió, hombre cohete es aceptable, sin embargo, pequeño, no es aceptable. El intercambio fue recibido con risas de Kim y otros asistentes. ¿Y tú dime qué opinas? Y en esta última noticia mis amigos patriotas, tiene que ver con nuestro hogar, llamado Tierra, pues resulta mis amigos que el núcleo interno de la Tierra ha comenzado a cambiar la dirección de su rotación. Sismólogos de la Universidad de Pekín han determinado, a través de un estudio exhaustivo de datos de terremotos, que el núcleo interno de la Tierra dejó de rotar a un ritmo más rápido que el manto en 2009. Antes de este estudio, la comunidad científica teorizó que el núcleo interno de la Tierra giraba a un ritmo más rápido que el resto del planeta. Sin embargo, evidencia reciente que el núcleo ha detenido su rotación y potencialmente está alterando su dirección de movimiento. Los hallazgos de Yang Ji y Son Xiaodong sugieren que el núcleo interno ha cesado su rotación en relación con el manto, según su examen de los datos sismológicos de 1995 a 2021. Postulan que el núcleo interno detuvo su movimiento de rotación en relación con el manto alrededor de 2009. El equipo notó que tal fenómeno planetario vinculado a la rotación del núcleo es un evento raro, no solo una alteración seleccionada en la superficie del núcleo interno. Fue un descubrimiento notable, comentaron. Esto podría ocasionar cambios fuertes en el planeta y posiblemente días más cortos. ¿Será que el planeta nos quiere pasar factura de cobro?